¡Ey! ¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos chicos, aquí está con un nuevo video para el canal de esta ocasión Nos encontramos con la video-reacción del capítulito número 3 de nada más y nada menos que Dan Dadan Así que vamos a ver qué nos depara este capítulito, capítulo anterior, buenísimo, contra el extraterrestre Aquel que se encontraron en la casa de Momo, si no mal recuerdo Así que vamos a ver qué nos depara las aventuras de Okarun y Momo, a ver qué tal, loco A ver si ya por fin van por el pito, tú, parece ser que se va a tratar toda la trama de eso, eh, al parecer Dodoria, tú, se llama la santa esa Esperen, se está escuchando todo bien, gente, por favor Y se está viendo todo bien, si se ve un poquito laggiado lo siento mucho, ¿vale? Pero en teoría todo debería estar bien, debería estar todo correctamente Ah, es verdad, porque estaba este transformado, es verdad, y como la auto ya está... se me había olvidado que estaba en esta parte... Digo, de esa forma ¡Ojo! 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 Es verdad que la... que la abuela... Quiere pitos, tú ¡Ah, es la abuela! Vale, vale, vale Oye, esposo, se ve... Como diría el Sid, ¿no? Abuelita, ven a mí Si era el Sid, ¿no? ¿Quién era? No, sé, alguien decía, yo me acuerdo, pero bueno, vamos a adelantar Un momento, un momento, un poquito más para atrás Ahí estamos, gente El choque de abuela contra abuela Capítulo 3 Así está Ojo, me recordó un poquito a... A Hidan, loco ¿Se está escuchando todo bien? Sí, pero sí Uy, es que buen flow trae, ¿no? ¿La abuela, loco? ¿Las cosas como son? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le ha pasado? ¿Se fue al otro mundo? No creo, ¿no? O sea, a ver, no. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No ¡Gracias! ¡Gracias! fuerte obsesión. ¿Obsesión de Tulas? Tiene la doña. Ah, con el espíritu atado, ok. Qué buena imagen, eh, por cierto. Las cosas como son. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy dicho? ¡Tabo! ¡Eso le da la verdad! Si lo que creas, no se trata de que el enemigo. El problema es que es esta. No se puede ejecutar la tierra de la gente. De ahí, le mande a la tierra a la gente. No sé si te lo pudo. Si se deshacerse de la tierra, si se va a deshacerse de su territorio, se debilitará incluso si ustedes podrán derrotarlo. Claro, fuera de ahí no servirá, ¿no? Claro, si están en casa supongo que su poder aumentará y si están fuera disminuirá demasiado, pero tendrán un poquito de control todavía sobre las maldiciones y todo esto. ¡Sususus! Vamos se viene el entrenamiento Ya es lo que yo iba a decir Y bueno, digo que Y bueno, digo que Y bueno, digo que Ah, la verdad es que él no puede salir Vaya por Dios, pensé que le iba a decir Me gustas o algo por el estilo, ¿sabes? Pero no, se me olvida que es socaro Tiene 27 tú Qué buena es la Seiyu, me gusta la voz que le pusieron A la abuela las cosas como son Oye, si no tiene pija, ¿cómo va? Pero no tiene pija, ¿no? Bueno, supongo que le quedará el agujero, ¿no? Oye, si no tiene pija, ¿no? ¿Qué? 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 Hombre, era con Aliens ¿Le habrá afectado un poquito eso? Puede ser, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un límite por alguna razón ¿Qué va a pasar? ¿Cuando pase el límite, qué se va a convertir en super saiyan o qué? ¿Te imaginas tú? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? con alguna alienígena y verá y empezar a creer en ellos también esta cancióncita no sé por qué me recordó un poquito a bleach no sé yo como que rápido loco pero demasiado rápido en ojo jugo hay por créditos época y de por créditos para te vamos adelantar ahí estamos un poquito atrás de que rápido este capítulo bueno es que yo creo que es porque se ve ahorita lo digo vale vaya por dios bueno lo vamos a poner pausa gente como iba a decir ahí se sé que el próximo capítulo se viene genial este capítulo se me pasó demasiado rápido pero yo creo que es porque se hace todo muy ameno en cuanto a la comedia las cosas que se están explicando y todo lo demás lo hace demasiado ameno y hace que pierdas la noción del tiempo lo cual eso hace y habla muy bien del anime en sí pero bueno gente por lo menos a mí me gustó y me encantó la verdad este capítulito espero y ustedes también recuerden que este capítulo lo van a poder disfrutar en mi patreon sin ningún tipo de filtro para que lo puedan ir a ver completamente gratis vale les recuerdo que estas reacciones están completamente gratis en mi patreon para que vayan a verla si gustan y nada chicos les recuerdo que pueden seguir mi canal de de kick de kick perdón es que me voy a hacer un canal de kick también síganme en kick a ver si lo puedo dejar el día de hoy o si no otro día pero bueno síganme en twitch y recuerden suscribirse activar la campanita comentar para que youtube me recomienda más gente dejar su me gusta y sin nada más que decir gente espero les haya gustado muchísimo les mando un fuerte abrazo un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao chao gente